¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy! ¿Se ha enfadado ahora? ¡Ah, que Fi va a intentar remover él! ¡Ah, era un vendedor! ¡Aquí se ha enfadado! Si se ha enfadado un poco de fuego, se ha quedado todo blanco. ¿Pero? ¡Gracias, Fi! ¡Hm! 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 ¡Bien! ¿Hm? No me lo he visto antes de que me he olvidado. ¿Hm? ¿Hm? ¡Hm, bien! ¡Yo también! ¡Hm, m, m! ¡Hm, m! ¡Hm, m! ¡Hm, m! ¡Hm, m! ¡Hm, m! ¡Hm, m! ¡Hm! ¡Hm, m! 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 ¡Vamos a los dos! ¡Hm! ¡Hm, p.i.C.A.N., hoy existe una buena salud! Lo siento, ¿no? Sí, sí, muy bien. T.i.C.A., es una buena salud. ¿Está leyendo el libro? ¿Se enterará de que estamos aquí o qué? Sí. Esto es bastante precioso, ¿no? ¡Hm! ¿Hay alguna curiosidad por el libro de Fee? ¿Esto es un libro de hace mucho tiempo? ¿Lo entiendes? ¡Tao! ¿Puedo hablar así? ¿Es verdad? ¡Fee! 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 ¿Qué pasó, Fee? ¡Fee! 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 ¿Fee? ¿Qué dibujo? ¡Fee! 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 ¿Qué? ¿Por qué es aceite de pez? Tal cual. ¿Qué? ¿Qué? ¡Escólo! 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 ¡Ah! Si lo que le dices, ¿quién es? ¡Soy creyendo en el artículo de la cinta! ¡Pero que... ¡Es un artículo! ¿Eh? ¿Qué? No hay una velocidad que no hay nada. Entonces, esto es un error. ¿Puedo ver? ¿Puedo verlo? ¡Ryza! ¿Dónde están los dos juntos? ¿Y por qué fue eso? Hace mucho tiempo con Claudia. Todos todos han cambiado 3 años, ¿no? ¡Ah! 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 Así que... Todos se sorprenden de cómo han cambiado a Tao. Pero... Lento... ¿Dónde está ahora? Es verdad. Me parece que Len también aparecía en el juego. Creo que aparecía en la... En la intro del juego. Pero iba ya... Como... Con más cicatrices. Más armadura. Más... Más hombre. Jejejejeje. Si te hablas... Sí. Vamos a hacerlo. Falta... Então... Você... Tal vez. Tal vez. Todo le rubro. Tal vez. Se encomendamos Peter これ. ¿Tal vez? Tal vez. Tal vez... Todo lejos podemos perder. Vale. Es absolutamente적. Entonces... Menudo cambio, ¿no? Tiene más... No sé si es cara de serio O cara de cansado Cambio de actitud, ¿no? Siempre iba con la actitud de Me voy a comer el mundo Y ahora el pobre está en plan como Hey ¿Qué? ¿Qué? Es algo malo Es que... El silencio Nosotros no tenemos visto la nave del ok Sí En este lado, ¿no? ¿Es que la nave del ok? Ah, ha dicho al sur, pero seguramente las runas que hemos ido no están al sur. O sea, que nos está diciendo dónde están las nuevas. ¡Eh, mirad, mirad! ¡La de ahí! Esa es la que nos encontramos cuando entramos en la capital al principio del juego. Nos está escuchando. ¡Ah, no! ¿Qué? 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 Como es lo que pasa... Un tránsito de tránsito es un día peligroso. Es verdad. ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Ah, aún intenta reclutar a Alfie! ¡Ah, aún intenta reclutar a Alfie! ¿El cielo es gris? ¿Se ha dormido? ¿Eh? ¿Está dormido? ¿Vale? ¿Has dormido? ¡Ah! ¡Los he engañado! Ey, no hemos acabado, aquí unos extras Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya Y dar un campanazo Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo